Muchas gracias, agradecer a SNC por fortalecer este tipo de espacios y siempre brindarlos desinteresadamente. El barrio realmente pasó un diciembre obviamente muy alegre, como todos los diciembres que pasa. Este inicio de año pues realmente van a haber muchas reformas en el barrio. El objetivo es renovar Junta de Acción Comunal y continuar con los procesos que se vienen desarrollando. Ya estamos esperando a que inicien las nuevas contrataciones del municipio para poder acceder otra vez a los beneficios que teníamos anteriormente como profesores de formación deportiva, como profesores de rutinas de baile, Casa de la Cultura, que también teníamos varios cursos aquí, los proyectos que se tienen con el bienestar familiar que obviamente continúan en la caseta comunal y queremos comenzar a fortalecer mucho más la caseta comunal y a brindar un espacio mucho más agradable para poderlo alquilar y para las personas que lo utilizan constantemente, sea la comunidad o sean personas que viven de afuera. Hay problemas que siguen ocurriendo, como que realmente me pareció un desacierto gigante por parte de la administración, obviamente sin ánimos de criticar, pero realmente me pareció un gran desacierto que fue quitarle la limpieza a los caños a las empresas municipales y se la dio a gestión de riesgo porque no tienen la cobertura suficiente. El caño todo diciembre estuvo presentando problemas, se dieron pues realmente soluciones tenues. Entonces el problema del caño sí, por ahora ha sido un problema de nunca acabar, se ha pedido obviamente el Vox Colbert como una solución radical con respecto a esto, pero pues es un poco difícil, hay barrios que están en cola y tienen la misma problemática y se inundan debido a esto, entonces a lo mejor estemos, no sé en qué número de cola para poder acceder a este beneficio. Pero lo que sí queremos es una limpieza más constante de por lo menos dos o tres meses periódicamente. Lo otro es que por parte de Cartagüeña Aseo sí felicitarlos porque vienen haciendo un trabajo excelente de recolección de basuras y también hacen un trabajo excelente con respecto a las podas. Tenemos un convenio que sigue vigente y que todavía vemos que el barrio cada vez va cogiendo más cultura ciudadana con respecto a esto y es el tema del reciclaje. Tenemos un convenio con ARRE donde ellos vienen todos los lunes a recoger el reciclaje casa por casa y ya hay casas pues que sí entregan buen reciclaje y se va viendo el cambio y en general pues varios procesos ambientales y proyectos que queremos más siembra de árboles y trabajos con los niños. Ese trabajo que usted viene realizando como presidente de Junta es bien significativo y de qué manera que haría conformada la Junta hablando de esa renovación que mencioné anteriormente. Lo que se quiere es renovar presidente, se quiere renovar vicepresidente. ¿No seguiría usted? No, yo no seguiría como presidente de Junta de Acción Comunal pero la persona que va a quedar después de mí pues es una persona que es realmente muy idónea, tiene mucho más tiempo del que me queda a mí y pues ese es el objetivo, que la persona que pueda estar sea una persona que se entregue realmente por el barrio y no por un proceso burocrático o político. Entonces sí es de mucho tiempo y de mucha entrega hacia la comunidad y hacia el barrio, ¿no? Con ese objetivo de, digamos, de lealtad comunitaria. ¿Qué comentarios ha recibido por parte de los vecinos teniendo en cuenta de que se retira usted de la presidencia? Pues realmente ha sido un proceso un poco complicado porque las personas que quieren acceder o que quieren pertenecer a la Junta al principio querían hacerlo siempre y cuando yo estuviese pero pues ya después de tanto hablar y cuadrar diferentes cosas que son importantes pues se llegó con una decisión y el objetivo obviamente es que sea un proceso democrático, ¿no? Entonces vamos a mirar las planchas que van a salir, esperamos que salgan por lo menos dos y las personas que quieren acceder a eso, como le digo, son personas que tienen tiempo que son personas que son leales al barrio y que realmente conocen, conocen el barrio y saben de las necesidades de este.